Señores, seis con un minuto, cuarenta principales, ciento dos punto siete, aquí desde cabina cuarenta, por supuesto, andamos con toda la actitud, martes veintinueve de julio, y bueno, ¿qué les puedo decir, no? El día de hoy que andamos con las pilas más que al cien por ciento, porque tenemos muchas sorpresas, sorpresas, para todos ustedes, por supuesto, pero, por ahí, en la fanpage del Facebook, la gente, las chicas nos pedían un favor, y el día de hoy, por supuesto, les vamos a cumplir, se lo vamos a estar concediendo a todas las chicas hermosas de Poza Rica que nos contactaron a través del Facebook, tenemos una sorpresa para ustedes, más adelante, van a ver de qué estoy hablando, Alejandro Martínez, un servidor, por supuesto, su servilleta, señoras y señores, está esta tarde tras los micrófonos, junto con Elba Pipilhuasco, que ahorita la van a escuchar en el siguiente bloque, por lo pronto, seis con dos minutos, te ando mandando a la primera rola del día, a la primera rola del programa, mejor dicho, para, ahora sí que, encender un poco los motores, y empezar a agarrar la actitud de hoy, martes veintinueve, va que va, se nos va el mes, ya dos días nada más, y se nos va julio, disfruten sus vacaciones, señores, regresamos con más, aquí, en Así Como Lo Oyes, señoras y señores, estamos de regreso aquí en los cuarenta principales, ciento dos punto siete, Elba Pipilhuasco, hasta a mí me llegaste con la sorpresa, me dijiste una cosa y... Sí, verdad, como digo una cosa, digo otra, las cosas cambian, me sentí como en Big Brother, ya sabes de que sí, no, acá y allá, bueno, ahorita estamos vueltos locos, y me siento como Garfield en mi cabina, pero muy a gusto, hasta eso, muy a gusto. Sí, bastante a gusto, digo, me llevé la sorpresa, ahora sí que me siento más sorprendido que, que todas las chicas guapísimas que nos escribieron ahí en el Facebook, que querían escuchar a alguien en vivo, y pues se lo vamos a cumplir, porque está aquí, al lado de nosotros, se encuentra con nosotros ya, José Ignacio Martínez, Elba. Así es, ya, yo ya lo tengo muy, por eso les digo que estoy como Garfield, porque estamos muy, 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 muy pegaditos. ¿Qué tan pegaditos? Muy pegaditos, no se para un micrófono, ¡ay! Hola, hola, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en cabina, vamos a ser en vivo enamorado, que ya he estado sonando por aquí con ustedes, en los 40 principales, y muy contento, muy emocionado de poder estar aquí en cabina, ayer escuché que me nombraron por aquí, hoy vengo a pasar lista. Oye, sí, ¿eh? Yo decía, bueno, que nos cante a capela, por lo regular las entrevistas que hemos tenido, la mayoría nos cantan a capela una canción, y este hombre se nos apareció aquí, ahora sí que nos dio el susto, pero desde esos sustos ricos, apapachadores. Va a estar mejor, va a estar mejor. Para los que no nos están viendo, me vine yo con un piano, y ya lo acomodamos aquí, y a ver cómo le hacemos ahorita, pero va a sonar muy bien. Oye, yo llegué y 50 mil personas allá afuera, y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Será que...? A ver, ¿qué habrá pasado, no? Y llego a cabina, y aquí está José Ignacio, y digo, órale, va, me late, pues, qué chido va a estar el programa el día de hoy. Y tú pensaste que venían por ti, y dijiste, ya, mi club de fans, ya la hice. No, para nada. Oye, José Ignacio, platícanos un poco, ahorita vamos a hacer unas pruebas previas a, porque él nos va a cantar en vivo, obviamente, nos va a demostrar todo ese talento que ya lo vimos en La Voz México, pero ¿qué has estado haciendo después de tu vida? Cambió y de un giro de 360 grados a la derecha y 360 grados a la izquierda, ¿sí o no? Y así como lo dices, 360 a la derecha, 360 a la izquierda, y vuelve siempre al mismo lugar, ¿no? A lo que amo y me gusta hacer, que es la música, la disfruto y la vivo, tengo muchas bendiciones a través de ella, muy buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, muchas letras que hemos estado haciendo, muchas que vienen, y, híjole, la verdad es que mucha felicidad, mucha paz, estoy muy, muy contenta. Eso me parece muy, muy padre. ¿Te has inspirado en alguna de tus fans? Porque allá afuera hay, sí es cierto, hay un montón de chicas que te están esperando, que siempre han estado al pie del cañón contigo desde que iniciaste en La Voz México, y bueno, continúan contigo. ¿Alguna de ellas o el contacto con ellas en conjunto te ha inspirado alguna rola? Mira, la verdad es que me sería difícil decirte ahorita si una canción o no, pero lo que sí te puedo decir es que seguramente lo que sí me han inspirado es a seguir, a seguir luchando, a seguir intentando, es una carrera de locos, te podría yo decir, o sea, la verdad es que es bastante compleja, pero a los que nos gusta y nos apasiona y amamos la música, y a los que les gusta escucharla también, entienden que no hay nada más bonito que perseguir un sueño y perseguirlo con resultados, ¿sabes? Porque no es solo seguirlo a ver a lo loco, sino ir materializando un sueño y volverlo una realidad. Y tú ya lo estás volviendo realidad, ya tienes tu disco, ya completo, ya grabado, todavía vamos grabando sobre la marcha, ¿en qué vas? Mira, sí, te contesto lo primero, ya es una realidad, no se está volviendo todavía, sino ya lo es, yo creo que hace falta todavía mucho por caminar y por trabajar, eso no tengo ni la menor duda, y el disco ya está, ya está, la verdad es que ya está, tenemos ahorita 11 temas contando enamorado que ya empezó a sonar, hay temas de autoría míos, hay otros temas que no son míos, de unos grandes compositores también, entre ellos Fato, Miguel Bosé y otra gente sumamente talentosa, maestros y amigos, ¿no? Ya hace falta a lo mejor algunos detallitos, pero sí, ya está en un 95% el disco. Sí, que siempre vaya, es bien difícil, ¿no? Uno dice, ay sí, claro, grabar un disco, se encierran en el estudio dos, tres meses y se ponen a cantar o se ponen a componer y pum, ya hay un disco en tres meses y no es cierto, puedes tener las rolas, pero no tienes la melodía, puedes tener la melodía, pero la letra no te cuadra y de repente ya tienes todo y la vuelves a escuchar y dices, uy, creo que no. Sí, la verdad es que es como armar un rompecabezas, pero distinto, ¿por qué? Porque la canción normalmente nace, digo normalmente porque yo creo que casi el 100% de las veces sale o en un piano o en una guitarra y nada más, ¿no? Y después el cómo la vistes, cómo la transformas, hacia dónde la llevas, depende mucho del productor, del gusto del artista, de qué es lo que quieras hacer, hacia dónde la quieres transmitir. Ahora, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, hay canciones como Mi Credo, que existe, como la hace Pepe Aguilar o como la hizo Capaz de la Sierra, es la misma canción, pero parece otra cosa completamente distinta. Eso mismo puede pasar con las canciones de un disco, entonces hay que ser muy cuidadoso en cuidar el sonido, el mensaje, transmitir lo que queremos transmitir y llegar a donde queremos llegar. Ok, señores, y bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Vamos a corte? Vamos a un bloque musical, porque tenemos muchas, muchas preguntas por delante que la gente nos escribe en el Facebook. Y bueno, nos va a estar contando quién lo acompaña esta tarde a José Ignacio aquí en el teclado. Así que vámonos a música, Philly, regresamos con más aquí en los 40 principales. Con todísima lactitud. Los dejamos con esta rola en vivo de José Ignacio Martínez, escúchenlo nada más. Después de tantas cosas que vivimos, desde que nos conocimos, fue imposible imaginar. Después de no entender por qué reías, ni el cinismo que tenías al mirar y no tocar. Pensaba que tenía el recorrido, el camino ya vivido y acababa de empezar. Creía que era toda una locura, que no me iba a enamorar. Y aquí estoy enamorado, queriéndote a mi lado. Y eres tú lo que he soñado, no pensé que iba a llegar. El día que este amor tan grande fuera, que ni dos vidas nos van a alcanzar. No puedo ya vivir sin tu cariño, pues sin ti no soy el mismo. Me pierdo en la oscuridad. Yo pensaba que tenía el recorrido, y el camino ya vivido, y acababa de empezar. Creía que era toda una locura, que no me iba a enamorar. Y aquí estoy enamorado, queriéndote a mi lado. Y eres tú lo que he soñado. No pensé que iba a llegar. El día que este amor tan grande fuera, que ni dos vidas nos van a alcanzar. Señoras y señores, me pongo de pie. Y de verdad, wow, o sea, súper asombrado. Me encantó cómo se escuchó la rola, súper padrísima. Elba, no hombre, qué talento posarricense, por Dios. Tengo la piel chinita, se los juro, se los juro. O sea, verlo cantar, tenerlo aquí, a un micrófono de distancia, cantando con esa emoción. Lo transmites, poro a poro, cada palabra de esta rola. En serio, mis respetos. Ahora imagínate, así te sientes tú, cómo se siente la gente cuando lo tiene así en el escenario, viéndolo. Y, ah, sonado, ¿verdad? No, no, no. Ahora entiendo a las chicas que nos escriben en el Facebook. Te lo juro que sí. De repente te pasa con ciertos artistas que dices, ah, bueno, ok, la mercadotecnia, lo que hace y todo. Pero en ti no es la mercadotecnia, en ti eres tú. Es tu talento, es esa sonrisa, esos ojos, esa voz. Mis respetos y guau, yo ya me enamoré. Ay, sí. Muchas gracias. Digo, antes que decir cualquier otra cosa, quiero aquí al aire darle gracias a... Hoy viene Brian en el piano conmigo, que es, antes que cualquier cosa, amigo mío, son parte de mi familia, a todos los músicos con los que trabajo y los músicos que trabajan conmigo. Todos somos un equipo y hoy no hubiera sonado así si no hubiera venido este señor aquí en el piano. Y lo disfrutamos, lo vivimos. Hace, en febrero, no recuerdo cuántos meses han pasado, seis meses, que estábamos nosotros mismos en el estudio, junto con otros amigos más, grabando esta canción. Brian grabó el piano de esa canción. Luis, que está aquí afuera, que también vino conmigo, grabó la batería de esa canción. Y lo hicimos todos con mucho gusto, por puro amor a la música, ¿sabes? Y se ha transmitido, eso ha llegado a mucho más de lo que habíamos pensado. Y es que se escuchó sensacional también el piano el día de hoy, la verdad. ¿Desde cuándo empiezas o andas trabajando ya al lado de Brian y de Luis? Con Brian y Luis que están aquí, llevamos año y medio ya. No solo haciendo shows, sino componiendo juntos, haciendo producciones, grabaciones y muchas otras cosas que ya empezamos a trabajar juntos en muchas otras cosas, aparte de las puras presentaciones. Tenemos un estudio de grabación también, empezamos a hacer jingles y muchas otras cosas dentro de la música también, que nos encanta, la verdad es que lo disfrutamos, es el mejor trabajo que nos imaginamos. Se ve que lo disfrutas al máximo, la verdad. Ahí está otro ejemplo más. ¿Se acuerdan, señores? Ayer les dije, trabajen en lo que amen para que no les duela trabajar, porque si no, realmente se les va a hacer muy pesado. Y a estos jóvenes no se les hace nada pesado. Aquí el pianista, mis respetos igual, o sea, la manera en la que tocas, ¿desde cuándo tocas? A ver, digo, ya que estamos aquí entrometidos en la entrevista, ¿desde qué edad tocas? La verdad, yo tengo apenas unos seis años tocando. ¿Apenas? ¿No es poco? Sí, no, es bastante poco. Bueno, la historia es larga, no, pero bueno, yo el piano lo agarré, no sé, lo agarré de hecho porque a mí me espantaba el piano, me asustaba el piano. Era de hecho el instrumento que yo temía. Yo veía cómo tocaban, a mí me daba mucho miedo. Yo era baterista desde pequeñito. Y bueno, a lo que me dediqué fue a la composición, a la producción, y yo sabía que para hacer esa carrera yo necesitaba un instrumento que me diera esas herramientas. Entonces yo agarré el piano, pues no sé, unos 17 años más o menos, a los 17 años, perdón. Y bueno, exacto, casi que lo hice a fuerza, pero bueno, resultó muy bien, me fue muy bien. Y pues sí, apenitas, tengo seis años. Y es que la verdad, las chicas, o sea, están asombradas con la voz de José Ignacio, con su presencia y su música excelente, pero todo también pues depende de ellos, ¿no? De quienes te apoyan en los instrumentos y todo eso. Gracias a ellos, la verdad, el éxito junto contigo ha llegado al máximo. Y no solo de ellos, de los ingenieros, de productores, de la gente del staff, los que conectan, los que desconectan, los que montan los escenarios. Entonces, desde que nos subimos al transporte para salir de México a tocar a cualquier lado, ya formamos un equipo, ¿no? O sea, no solo trabajamos nosotros, que estamos en la parte musical. Ahora sí que también yo digo que a mí me toca hacer la parte más fácil, que es cantar, ¿sabes? Pero detrás de eso hay gente trabajando en redes sociales, en management, en promoción, en muchas otras cosas que son mucho más complejas que venir aquí y compartir música con ustedes, ¿no? Pero yo agradezco a todos y cada uno de los que colaboran conmigo, con mi proyecto y gracias a todos es que estamos hoy aquí. Me parece perfecto. Y bueno, a ver, ¿vamos a corte o vamos a música? Vamos a corte, vamos aquí a hacer nuestras maniobras de nuestra cabina y seguimos con... ¿Nos sigues acompañando otro ratito más? Sí, pero ¿nos ponemos más chistosos ya o seguimos? Sí, no, yo creo que ya... Ya, ya, ya. Yo ya rompí el hielo con esa canción. Ya me di cuenta. Oye, le decía, le decía a Elba, siempre que tenemos un invitado o alguna conexión, te los quieres andar ligando. Pero te lo juro que les echa el chorro de que... Haces bien. Yo creo que haces bien. Tus ojos y tu boca y no podía faltar. Qué aburrido, ¿no? Ya ves, ya ves, ahí está Alejandro, déjame ser, yo necesito. Y mira, antes los tenía yo por teléfono, ahorita me lo puedo apapachar aquí. Ya me imagino. Gracias, Alejandro, ya te vas. Ya, yo creo que ya me voy. Oye, vamos a tener que ir un rato al backstage aquí afuera, a las fotos y todo el rollo, en lo que vamos a un corte, Philly, ¿qué te parece? Ok, vamos a un corte, regresamos, 40 principales. Con toda la actitud y más con José Ignacio. Seis con cincuenta minutos, señoras y señores, ya estamos de regreso aquí en Así Como Lo Oyes, 40 principales. Y José Ignacio continúa con nosotros, Elba. Ah, claro, yo hoy aquí, mira, ya pechugué, ya estoy acá. Ya me di cuenta, me tuve que salir fuera del aire de cabina porque me lo pidió Elba, ¿quién sabe qué habrá pasado? Oye, José Ignacio, ya las mil fotos allá afuera con todas las fans. Sí, está aquí afuera conmigo acompañándome también, el equipo José Ignacio, así les llamo yo porque más allá de club de fans y esos nombres que a mí personalmente no me gustan mucho, decidimos nombrarlo equipo porque son uno de los pilares más grandes y más fuertes que tiene el proyecto de José Ignacio, mi proyecto. ¿Por qué? Porque hoy tenemos todos en común las redes sociales. ¿Y de qué se tratan las redes? De hacer ruido y hacer que te escuchen donde no quieres, donde la gente no quiere que te escuchen o donde alguno no quiere que te escuches. Ahí vamos todo el equipo. Queremos a José Ignacio aquí, queremos a José Ignacio en entrevista en los 40 principales y hoy estamos aquí. De hecho te iba a decir que Elba no te quería aquí, ¿eh? Elba y pues ya. No, ya, ya sé, ya me dijeron aquí. Pero ya estás aquí, pues ya te aprovecho. Sí, exactamente, me dijo Betío y ¿sabes qué? Que no quieres que vayan. Le dije, no importa, ahorita hacemos. Y entonces está. Oye, ¿todas ellas son las que nos escriben en el Facebook y todo eso? Todas ellas y yo creo que más. No, no pudieron venir todas, pero las que están aquí son poquitas, pero muy montoneras. Oye. ¿Poquitas? Bueno, yo no veo tan poquitas. Yo tampoco veo poquitas, ¿eh? Para nada. Sí, la recepción de los 40 principales está a reventar. Y bueno, otra cosa también es invitar a las chicas que quieran pertenecer a este equipo de José Ignacio, que se puedan dirigir a las redes sociales. Tus redes sociales antes de que se nos vaya a olvidar todo esto. Mira, mi Twitter, que es por donde casi siempre organizamos todos los desastres que hacemos juntos en redes, es arroba joseignacio mtz. Y ahí cualquiera que quiera sumarse con nosotros, participar con nosotros en actividades, en convivencias, en presentaciones especiales, y cualquier otra cosa, ahí me mandan su... Oye, ¿sabes qué? Que a mí me gustaría participar. Y ya yo los canalizamos con todo el equipo y vamos haciendo... Mira, fíjate que ahorita, ayer platicamos, porque ayer estuve en convivencia con ellos, que yo recuerdo cuando llegaron conmigo al Jara Corona, y eran dos personas, por Dios de mi vida. En febrero de 2013, yo estaba abriendo el concierto de Espinosa Paz, si no mal recuerdo, era el 17 del día del Super Bowl. Y estaba yo abriendo el concierto de Espinosa, saliendo de La Voz, y llegaron Antonio y Daylen, que Daylen está aquí afuera también, y me dijeron, oye, que somos de tu club, y aquí estamos con unas playeras, con una foto, y que sea club oficial, y todo. Y a partir de ahí, se fue sumando más gente, más gente, más gente, y ahora son amiguísimos todos, lo cual a mí también me da mucho gusto, porque también se trata de eso, ¿sabes? Así es, y no nada más es un club de fans que se reúne cierto día, y que no se conocen, y que nada más se reúnen para tomarse la típica foto contigo, y se acabó, sino que realmente yo he visto las fotos de estas chicas, y sí se ve esa convivencia. A ver, ¿te celebraron un cumpleaños? Porque yo vi unas fotos y decía feliz cumpleaños. Sí, es que cumplo años el jueves, entonces ayer estuvimos... Este jueves, este jueves, pasado mañana. Elba, ya organizate algo de una vez, ¿no? Bueno, ahorita me lo voy a llevar a comer un helado. Pasado mañana, entonces, pues estuvimos ayer, me regalaron un pastel, me invitaron a cenar, y la verdad es que la pasamos muy bien, cantamos un ratito, aprovechando que estamos hoy aquí, vamos a volver a cantar hoy otro ratito, vamos a estar ahorita en el centro, cantando con el piano, aprovechando que tenemos pianista, baterista, y yo a la guitarra y todo, vamos a estar disfrutando, pues un ratote juntos, y también es mi manera de agradecerles todo lo que hacen, y lo que han hecho por mí, el tiempo que se han tomado para apoyarme, que yo sé que no es fácil y que a veces es muy pesado, porque de verdad que lo que hacen es mucho más difícil que lo que yo hago. Yo fui tu fan en ese concierto, ¿eh? Mira, aquí está exactamente una foto en el concierto de Spinoza. Atrás del escenario. Así es. Oye, ¿y qué viene para ti después del día de hoy que estás aquí? Bueno, obviamente sabemos que estás en Poza Rica, estás con tu familia, disfrutando, y ¿qué viene para ti después? Pues viene, sigo en composiciones en México, sigo haciendo unas producciones, sigo terminando grabaciones, tengo presentaciones, próximamente tendremos una en el Distrito Federal, después vamos a ir a Veracruz Puerto, después tenemos en Monterrey, si no mal recuerdo, y las fechas todas las voy yo publicando en mi Facebook y en mi Twitter, que mi Facebook es José Ignacio MTZ, no, José Ignacio Martínez C, y mi Twitter es José Ignacio MTZ, y si no, de todos modos, en la página de internet, que es www.joseignacio.com.mx, vienen todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y cualquier otra cosa. Ojalá no venga el WhatsApp, porque si no ya se va a meter ahorita en el... Messenger, WhatsApp y todo. Yo ahorita ya voy a tener hasta las llaves del DEPA en México, compadre. Oye, y si organizamos algo más adelante y lo invitamos, ¿estarías con nosotros cantando ahí en el escenario y todo eso? Claro que sí, pero siempre que vengo me dicen lo mismo y... Y no organizas nada allá. Te lo dijo él, va, te lo dijo. Oigan, yo vengo llegando, yo vengo llegando a Poza Rica, es la primera vez. No te preocupes, yo no prometí nada, pero ahorita ya lo estoy prometiendo, así que... No, hombre, yo he encantado, yo he encantado, me encanta venir a Poza Rica, me encanta cantar aquí. Aquí nací, aquí crecí y de aquí soy y de aquí seré. ¿Qué es lo que más extrañas de Poza Rica cuando andas fuera? Mira, la verdad es que a mi familia, a mis amigos, la comida... No soy muy comelón, entonces un poco menos, pero tengo muchos antojos de aquí. Las estrujadas, que los mocolitos y los molotitos y las empanadas y todo eso, que no es la misma masa la de aquí que la de los otros lados. Me gustan mucho las aguas de la veinte, muchas cosas. Tengo muchas cosas que me gustan mucho, pero yo creo que mi familia, mis amigos y la gente somos distintos. Yo me siento como en mi casa, pero yo sé que más hacia el sur del país nos vamos siendo más amigueros y más... Tú apachoso, ya ves, porque yo se lo estoy apapachando tanto para que no extrañen mañana que se vayan. Ya te conozco, Elba. Oye, José Ignacio, ¿algo que le quieras decir a tus fans que nos escuchan en el 102.7 antes de irnos? Primero que nada, que muchas gracias, muchas gracias por escuchar y pedir enamorado. He recibido muy buenos comentarios de la canción. Lo hice con mucho cariño con y para todos ustedes. Los espero porque vienen muchas cosas más. Que me sigan mis redes sociales, que se sumen al equipo y que juntos logremos llegar hasta donde yo imagino. Yo imagino que vamos a llegar. José Ignacio, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, yo ya me voy, Alejandro. Lo dejo con el tlacuache. Sí, ya me di cuenta que ya se van los dos y me dejan solo aquí a que lo termine. Adiós, bye. Señoras y señores, se quedan con el tlacuache aquí en los 40 principales a las 10 de la noche. Sónico 4.0 con Memo Pitch. Nosotros nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde a ver si regreso y si no regreso estaré obviamente en la Ciudad de México llevando el calor veracruzano para que no se extrañe. Muchísimas gracias a la Universidad Intercerrana del Estado de Puebla, Aguacatlán, esta institución de alto nivel por su patrocinio. Y bueno, señores, sonrían que nada nos cuesta. Por favor, hasta mañana. ¡Vámonos!